Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos King's Bounty 2, que ya está disponible a la venda para Xbox One, jugable en serie X y SPS 4, jugable en PS5, Nintendo Switch y PC, formato físico y digital a un precio que ronda los 60€ y distribuido en España por Cochim Media. En mi caso me encuentro jugando y grabando en Xbox Series X gracias a una copia digital del juego que me ha proporcionado Did Good Media, así que muchísimas gracias. Como siempre, en la descripción encontraréis un montón de información sobre el juego, la ficha técnica, enlaces a redes sociales y enlace a Amazon, desde el cual podréis comprar el juego si lo deseáis apoyando al canal y sin que os cueste un solo céntimo más, al contrario, lo podréis comprar bien baratito. Bueno, el juego o cualquier otra cosa que queráis, como siempre, cualquier cosa que pilléis a través de ese enlace, me estaréis ayudando muchísimo, como cada día hacéis más de vosotros. Y bueno, vamos a probar aproximadamente los 30 primeros minutos, siempre digo lo mismo y luego acabo jugando una hora, pero bueno, en este caso es un juego muy interesante, sobre todo si os mola el RPG táctico por turnos, que es lo que tenemos aquí, vamos a disfrutarlo un poquito para que veáis un poquito el inicio de la historia. Así que vamos a iniciar una partida. Yo estuve jugando ayer una horita aproximadamente con el guerrero y hoy me gustaría empezarme una nueva partida y probar con la maga y así podemos comparar un poquito y os puedo dar mis impresiones al respecto. Las poses del juego están en inglés y en ruso y tiene textos en castellano que, por cierto, se pueden poner bastante grandecitos, cosa que agradezco enormemente. Iniciemos una nueva partida, como veis tenemos tres personajes jugables, el guerrero, tenemos el mago, o en este caso la hechicera, la maga, y tendríamos el paladín a la taza. Brumas aparte, vamos a elegir la maga, me apetece probar la hechicera, en este caso yo ayer jugué con el guerrero, va muy bien, pero oye, quiero probar la maga y así os comento un poquito mis impresiones al respecto. Con lo cual, iniciemos una nueva partida y a disfrutar de esta nueva aventura, la secuela de todo un clásico que fascinó a muchísima gente en su momento. Vamos allá. Buena ambientación, ¿eh? Buenos planos. Buen doblaje en inglés, eso sí. Buen doblaje en inglés, eso sí. Pues muy bien, pues vamos a ver con quién nos encontramos. Toca así al señorito este, eso me recuerda un poquito al inicio de Oblivion, ¿eh? De Elder Scroll, Oblivion. Bueno, lo he dicho, me recuerda mucho un poquito al inicio de Oblivion. Yo ayer jugué con el guerrero, como os digo, en este caso el combate es por turnos, es un combate táctico por turnos, ya lo veréis. Espérate un momentito, porque es que me paro aquí. Vale, nuestras cosas, al parecer, están en este cofre. Pillémoslo todo. Chalequito todo chulito. Y ala, arreando que es gerundio. Somos libres, por fin. Tras un largo presidio, podemos respirar aire fresco. La ambientación está genial, ¿eh? Como os he comentado antes, los textos, si, por ejemplo, vosotros veis bien, los podéis poner más pequeñitos, ¿eh? Yo los he puesto al máximo tamaño, porque como veo menos un gato de escállula, pues me ayuda bastante a poder leer cómodamente de una tirada. Bueno, aquí están de charreta, por cierto. Vemos ahí algo que brilla. Podríamos leer, hay montones de libros que leer, pergaminos e historias, ¿vale? Vamos a centrar el vídeo en la jugabilidad, porque si no me tiro aquí dos años y medio leyendo. Pero muy interesante. Vamos a centrar el vídeo en la jugabilidad. Príncipe Adrian orders that you be freed and sent to Marcella. Also, you won't be leaving here on foot. I was ordered to return your gold and belongings, provide you with a horse and let me read it aloud. Allocate some of my own garrison as your... Vaya, mejor que el día de Navidad. Madness. As that same Flavius, the wisecracker of yours rode. There is always a kernel of sense in madness. Whether the prince is sane or not is of no consequence. I cannot disobey my liege. Bastion should have returned your money and belongings by now. If he didn't steal them himself, Quartermaster Aston will supply you with weapons. As for gold, you have plenty already. Go to Decim to collect your guards. Nunca se tiene suficiente oro, amigo mío. He wanted rid off for a long time now. He'll be glad to hand them over. I also advise you to purchase some dogs for the road. And what else did his highness request? Ah, yes. A horse. Levitt, the stable boy, has a soft spot for Nags too old and worn down to work. I'm sure he can pick one out for you. It looks like the local climate has changed your temperament for the worse. Bueno, como os he dicho antes, estoy jugando en Xbox Series X. Y de momento no está mejorado para la Series X. No hay ningún parche específico que mejore la resolución y los FPS. Ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces ahora tenemos que ir... Ah, perdón. Tenemos que hablar con ese, el de la Almería. A nivel gráfico, a ver, está correcto, pero puede pasar perfectamente por un juego de hace una generación o incluso dos, ¿eh? Eres una hechicera. Tú no necesitas armas, amigo mío. Porque estoy libre de nuevo. ¿Tienes más preguntas? ¿Por los hornos de Mactis? Esa es la primera vez que he visto a un humano que cae cruces con sus dos pies. Si tienes oro, tratas de algo nuevo. ¡Va adelante! ¿Para qué quiero una ballesta? Pero técnicamente la tengo que comprar, no sé por qué, pero bueno. Con el guerrero es igual, tienes que comprar la ballesta también, no sé por qué. Un poeta, sí. Que tiemble Neruda. Vamos a ver. ¿Aquí, verdad, ahora? Sí. Soy condesa, chavalote. Cuidadito conmigo. Claro, ¿no? Toda la escoria para mí. ¿A mi vuelta también? Oh, ¿cómo me hablo de la calada en el aeropuerto de la capital? No, Bastion, tú no es tan suave para dejarlo. Me puedo ganar de vosotros. Tienes fuentes que las cuentas son acompañadas por ser jugoes de luta. Lo único que vas a tener de bien es una familia de babes. Yo me sentí un año en los traídos. Ahora, si estamos hablando de una situación de oro para la leche, eso es el otro bol de Kibble de todo. Claro, claro, claro. Todo por el bimetal. Más te vale. Sé dónde vives, dónde trabajas. Puedo venir a por ti. Como me tienes, verás. Vale, entonces... Solo puedo comprar uno, pues qué guay. Bueno, obviamente. No vas a comprar 200 el primer día ya, ¿no? Sería demasiado. Vale, pues ahora que ya está comprado, creo que tenemos que ir al... Establo. Me recuerda mucho a Skyrim, de cierto modo, ¿eh? A Skyrim no, perdón. Oblivion. Bueno, Skyrim también, pero es que el Oblivion es mucho Oblivion, ¿eh? Madre mía, vaya viciado con el bimetal de juego. Vaya viciado le pegué al Oblivion y al Skyrim, ya ni te digo. Que por cierto, ahora en noviembre sale la edición... Veinte aniversario, creo que era. No, diez aniversario. Otro por más. ¿Quién tiene más? ¿GTA o... o Skyrim? ¿No nos pides solo a cambio? Tranquila. Que lo intenten. No, no, no. ¡Fund the archer's squad commander, Ansel! A royal messenger said the squad will join you and augment your escort. I'm hoping that by the time you get there, they'll catch the marauder who's been raiding abandoned houses. Wonder why old Berengarius didn't turn him into a chicken. Who's this Berengarius? Another escort? That's up to his magicness. I have no authority over him. Perhaps he'll decide to leave these cold, inhospitable lands for the warmth of the mages' tower. Come on, mount up. I picked out the... Bueno, pues ahora sí que sí, chicos. Démonos el piro vampiro. Ya va siendo hora de abandonar este foco infecto de... de drumbe. Va, 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 vale. Vale, pues salgo por aquí. Me estaba rayando. Digo, ¿por dónde salgo? Dios mío, la puerta es pequeña. Eh, llaman al caballo. Espérate, estas son puertas, piedras de teletransporte. Que veis que rápido. Vale, según las activemos, vamos a llamar al caballo. Aquí está, Raubi Veloz. Vamos, con mis queridos cuervos de Juego de Tronos. Bueno, pues nada, a la aventura. No es sorprendente que la gente quiera ir a las highlands. El clima aquí es peor que en rigor. Pueblecito este... Cuidadito. Bueno, pueblo, aldea, ya me entendéis. Vale, va a ser un buen momento para que veáis el sistema de combate. Como os digo, RPG táctico por turnos. Pues ya os podéis esperar un poquito de estrategia, ¿no? Y por turnos, básicamente, llanamente. Yo probé ayer con el guerrero. Vamos a ver hoy con la maga, con la hechicera. Ronda 1. Bueno, veis que hay unas casillas en el suelo, ¿no? Pues por aquí vamos a poder movernos, eligiendo las tropas. En este caso tenemos los perros por un lado. Y los soldados por otro. También tenemos una serie de ataques especiales. Que ahora mismo creo que... Voy a ver si puedo usar. Se pueden usar una vez por combate. De momento, al menos. Vale, ahora... Disculpad. Vamos a pasar al siguiente turno. Esto va por turnos. Es como si fuera rol por turnos. Pero en este caso es táctico, ¿vale? Es estrategia. Vale, yo creo que tendría que... Vamos a ver si puedo. Ah, me dejan usarlo una segunda vez. No, no me dejan. Sí, sí que me dejan, tío. Pensé que era una vez por turno. Vale, vale, vale. Lo había pillado mal. Guay. Pasamos turno. Genial. ¡Victoria! Bueno, el primer combate es muy fácil. Tengo todavía que pillarle bien el rollito, ¿vale? Porque bueno, es bastante fácil, simple. Cada uno tiene un turno y tú atacas con tus tropas. Luego te atacan ellos. Es así de fácil y de simple. Puedes defenderte o puedes atacar. Puedes moverte por las casillas hasta donde puedas desplazarte, obviamente. Hay un límite. Y bueno, una vez ganamos podemos curar a las tropas y conseguir las recompensas que hemos obtenido. Curar a las tropas, en este caso, pues, veis, manteniendo pulsado el X, curaríamos. Nos costaría un poquito de oro, pero bueno, hemos conseguido 111 de oro. Así que bueno, tampoco es un gran desembolso que digamos. Vale, sí, es verdad. Esta estatua... Por algún motivo que desconozco no tiene brazos. Bueno, aquí está uno, creo. ¿De dónde viene esto? Vale, y falta el otro. He visto algo brillante aquí, pero obviamente no va a ser el brazo, ¿verdad? ¡Oh, sí! Ayer estuve buscándolos y solo encontré uno, tío. Me miré todo el pueblo, tío. Estuve aquí una hora. A ver un momento, porque aquí había una placa. Vale. ¡Ojo! Tesorito. Tiene gracia que ayer estuve, tío, buscando en todo el pueblo y no lo encontré. Es que es increíble. Guay. Hay más cositas por aquí que podemos ver. Esto es una especie de váter. Espero que no sea un váter. Buen sitio para guardar el oro, el váter. ¿Quién esperaría encontrar... Bueno, el váter, la letrina, mejor dicho. ¿Quién esperaría encontrar dinero en la letrina? Bueno, supongo que es el sitio más común para dejar el dinero, ¿no? En este caso, en esta época. Buen. Pues vamos a... Es que, de verdad, quiero grabar media hora, pero es que en media hora os voy a poder enseñar muy... Muy poquito. Mira, antes de... Es que creo que allí había una cosa, pero antes de ir hacia allí... Quiero probar... No, venga, vamos a ir hacia allí. ¿Qué día antes? Mira, si hace falta grabo un poquito más de media hora y ya está. Eh, ¿no puedo llamar al caballo dentro del pueblo? Ah, sí, sí está ahí. ¡Dios! ¿Cómo no lo veía, tío? Es que yo he escuchado... Yo he escuchado al caballo, pero no lo he visto, tío. Eh... Lo he dicho. Creo que hay por aquí algo interesante. Vamos a verlo primero y luego ya... Voy, voy. ¿Qué te pasa? ¿Y si es una trampa, qué? ¿Qué te pasa? Bueno, si es verdad lo que dice, hay que ayudarlos, ¿no? No podemos dejar que estos inocentes sufran por culpa de unos pocos tiranos. Vamos a intentarlo. ¿Esto qué es? Obelisco de poder, ahora soy más fuerte. Hasta mi voz ha cambiado y todo. Lo que no entiendo es la ballista, tío. ¿Cómo la uso? Vale, creo que tengo que hablar con aquel grupo de allí, pero antes... Si queréis leer, vale, pausáis y leéis tranquilamente que aquí no hay ninguna prisa. Estoy indeciso, ¿con quién hablo? Hombre, pero este no es el... El de antes. Lupin, mira, un de los prisioneros de la cruciación, otra víctima de Claudio y Valber. Ya está en tiempo. Necesitamos otra armada fuerte, ahora mismo. ¿Qué te hace pensar que voy a ayudarte? Tú eres humano. Esto preocupa también. Los jóvenes en la cruciación, otras víctimas. Están bien viviendo como los lords de la cruciación. De la cruciación, de ese malvito Valber. Los los luchos hundiros, por otro lado, están siendo opresados. Solo yo, Lupin, puedo grantar cualquier esperanza de justicia. ¿No te recuerdas cómo tratan los prisioneros? i worked for valbear myself until i escaped you'd turn blue if you'd seen what i'd seen most of them are rotting alive in there not because they're bandits or murderers mind just because they dared say something about the drunkard king it's not humane ah so you're on the side of justice what's your plan we've decided to seize cruces we're going to starve the fort by cutting off their access to food and fuel we try but free all the prisoners or the doors are against us no me gusta nada and it will be valbert's turn dance or for his misdeeds if you're not going to help us your other option is to spell our blood human blood yo dije lo que he entendido es que todos son los malos valios que tengo enfrente entonces vamos a derramar su sangre y en lo que hay vale así es la vida amigos desde mi punto de vista se entendió bien vale y ahora si hacemos que avancen ellos venga como veis cada uno tiene su turno no cada bando ellos son tres unidades tienen tres movimientos pues nosotros igual vamos a intentar dividirnos porque no sabemos por dónde nos van a atacar vale cuidadito cuidadito que nos van a hacer la envolvente ahora cuando me toque a mí dejar a mis perros malditos madre mía todos atacando a los juegares perros ala a probar un poco de la medicina de la maga son míos son míos son míos son míos esto es que hay fácil esto es que hay fácil claro todavía no pudo pues nada esperaremos me lo van a matar al perro ahí 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 muy bien claro es que el fuego sigue ardiendo tío entonces cuando lo lanzamos viene bien aunque sea con un efecto retardados pero sigue haciendo daño vamos a desplazar no sólo queda ese no vale cracks me quitéis el corte del ronda 4 por favor que no veo yo creo que ya está no victoria victoria bien chicos buen trabajo claro es que a los perros me los han matado no puedo reanimarlos o qué no puedo reanimarlos o no Los pueblos de estos pueblos ya han sufrido suficiente. Me llego por los hundadores. Salud por alguien que se preocupa, viejo hombre. Como los Dwarves dicen, no puedes descargar un tonelado sin que se corta un poco de árboles. Ahora que esos truñadores han sido cuidadoso, nuestras vidas seguramente van a ser mejor. Quizás encontrar un orvain y luego comenzar nuestro propio mine. ¡Glorioso! Gracias, noble human. No tengo nada para reparar de vuestra bendición, pero mi abuelo vive cerca. Él te recompensa. Por favor, pagalele una visita. Con el guerrero es casi lo mismo. Al menos en los primeros compases de la aventura, en primeros minutos es lo mismo. Luego, obviamente, según los recursos que vayamos consiguiendo, las habilidades que vayamos desbloqueando y todo esto, pues obviamente podremos desbloquear más cositas. ¿Quién es esto? Ah, es mi amigo Lester, mi abuelo. Te ayudas a lidiar con esos hongos hongos. Macho, las noticias huelan, ¿eh? ¿Cómo he llegado? ¿Cómo se han enterado? Sí, he venido directo. ¿Cómo te has enterado? ¿Han mandado un cuervo o qué? Bueno, no está mal. Menos da una piedra. Guay. Por aquí no hay nada más, ¿no? Entonces, bueno, creo que por aquí tenemos unas buenas vistas. Del lugar, ¿eh? Qué bonito. Bueno, pues venga, vamos a seguir avanzando. Bueno, es que han pasado media hora volando, sinceramente, jugando al juego. Vamos a jugar un poquito más de media hora, como os he dicho al principio. Siempre digo, voy a jugar media hora y al final acabo jugando 40 minutos, una hora, no lo sé. Bueno, vamos a jugar un poquito más, ¿vale? No sé si una hora, pero un poquito más. Venga, vamos a jugar. Un momento, a ver. Es que yo juraría que yo ayer bajé por aquí y había por aquí un camino y había... Sí, había como una cosa por ahí oculta, no sé. No, será por aquí, será por aquí. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Sabía que había algo por aquí. Lo he dicho, está lleno de recabecos, los mapas y de tesoros y de cositas que descubrir. Entonces merece la pena explorar. Merece mucho la pena, sobre todo al principio. Queremos un poquito más apuradillos de recursos y tal. Vale, pues ahora con esto y un bizcocho, un momentito. Vamos a seguir avanzando. Buena música, por cierto. Me recuerda, insisto, mucha Skyrim Oblivion. Ahí están los ogros. Piedra de teletransporte. Ya tenemos dos. Vale, antes de ir a los ogros. Parecen... ¿A quién se parece? ¿A qué personaje de los cuatro fantásticos? Bueno, podemos enfrentarnos a ellos en combate. O podemos... Siempre podemos intentar buscar una situación alternativa al conflicto. Bueno, siempre o en muchas ocasiones. Que no siempre consiste todo en hacer daño, en machacar a los enemigos y este tipo de cositas. Bueno, antes de ver a este señor que está aquí... Haciendo cosas de magos... Vamos a... A echar un vistazo por este lugar. Ah, pensé que era algo que se podía pillar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Lo he dicho, tenemos libros a montón, ¿eh? Si queréis leer, pausar. Básicamente porque si me pongo aquí a leerlo al final... Me puedo tirar aquí tres horas y no os voy a enseñar casi nada. Quiero enseñaros un poquito el prólogo. Vale, creo que aquí había algo. Eh, eh, atención aquí al secreto, ¿eh? Que os ha enseñado Tony Balbuena. Bueno, era bastante obvio. Si os probáis un poquito lo vais a encontrar sin mucho problema. Pero es que vaya, 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 ¿eh? Vaya tesorito. Vale, y digo yo, la campana esa que hemos pillado, ¿la puedo dejar en algún sitio? ¿La puedo colocar? Voy a ver si puedo... Ayer con el guerrero intenté interactuar... Con una cosita que vais a ver ahora y no pude, porque obviamente era un guerrero. Pero a lo mejor siendo una hechicera si puedo, ¿veis? Con esta... ¿Veis? Sí que he podido. ¡Qué grande! Ayer no podía, tío. Pozo de maná. Vale, pues vamos a probar. ¿Podría haber un segundo? ¿Podría haber un segundo? Obviamente. Estoy segura que puedo pensar en algo más. Es realmente simple. Vale, bueno, no ha sido tan difícil, ¿eh? Sin tener ni idea de probar unas cuantas combinaciones y al final lo he hecho. Habré puesto la primera y supongo que la segunda o las tres primeras. ¿Vale? Ya, un periódico. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Prince Adrián me dejó. Estoy hacia Marcella. ¡Gracias! ¿Va tu asesino de la prueba de la reina forgiven? ¿Vale? Yo seguro que el mundo se rompería de maná, y el dinero sería más raro que el clave antes de lo que se pasó. o lo retiras tú por las buenas o lo retiro yo a guantazos tú mismo vaya, gracias, hombre ha sido a gusto, tío ¿tú hablas o...? no, no, bueno, hombre de pocas palabras, golen de pocas palabras, mejor dicho pues nada, vamos a jugar nada, un poquito más uy, se me apartan, gracias, chicos, muy amables me evito partirles la cara, yo ayer me enfrenté a ellos con el guerrero y los reventé, ¿vale? me supo mal, pero bueno me digo, ¿por qué voy caminando si tengo un caballo, tío? es que, Tony, macho, usa el caballo ahí están, dándole golpes a los árboles a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿quién está al mando? pero si venía directo no, no, no no Pues, vale Déjame echar un vistacillo por aquí Tenemos otra de estas de teletransportación Por cierto, podemos guardar la partida en cualquier momento Guardar Espera, espera, no, voy a guardar una nueva Porque ayer, como os digo, estuve probando el... Ah, no, si es de la... Claro, es la partida de la bruja esta, vale De la bruja, perdón, de la hechicera Vamos a ver qué vende esta señora o qué Bueno, chicos, bien pensado, ¿vale? Lo vamos a ir dejando por aquí Porque hoy todavía tengo que grabar un par de vídeos más Y si no, no me va a dar tiempo Si os gusta, podría traer otro vídeo del juego Obviamente no voy a hacer serie Porque nos encontramos ante un juego muy largo Espero que os haya gustado Ya me diréis en los comentarios Qué os ha parecido Si os ha gustado, dejar vuestro like Si veo apoyo, pues oye, podría traer otro vídeo más Jugando, quién sabe, la siguiente hora del juego Una vez que haya aprendido un poquito A manejar todas las tropas y todo esto Porque hay que aprenderlo bien Si no, en los combates se acaban fundiendo Os lo puedo garantizar Es un juego exigente Si os mola La acción táctica El action RPG táctico por turnos Lo podéis disfrutar mucho Es cierto que a nivel técnico No brilla demasiado Es cierto que a nivel gráfico No es nada del otro mundo Bien, podría pasar por un juego de hace una generación Incluso dos Pero bueno Lo importante es la diversión El sistema de combate Y que te lo pases bien jugando Si os gustó el juego anterior Este seguro que también Os va a gustar mucho Ya sabéis Preguntas o las sugerencias Os invito a que dejéis vuestro mensaje Siempre es un placer Leeros y responderos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!